En Kenia, la policía le dio una lección a unos niños de primaria. Pues ojalá, güey, ¿no? Una de brutalidad. Los polis que les disparan gas lacrimógeno. No, ni madre, estos chavitos protestaban porque habían vendido un patio de recreo y lo estaban privatizando. Pues son mamá, pues ahora sí que pa' qué le digo, ¿verdad? Y terminaron de agredirlos y ¿qué cree? Ya después les repartieron sus folletos de una, o sea, a la academia de policía. Pues ahí sí hay futuro. No, saquese a bañar. Mire, para que vea también allá. Hasta con ritmo bailan. También allá. Vergüenza, vergüenza. Para que vean que pareciera que la policía y el ejército en todos lados, el lugar de estar, para preservar la seguridad del pueblo, está para extrañar al pueblo. Tú eres sardo. No, él no es sardo. Bueno, déjelo así.